Por ejemplo, qué cosas raras vemos aquí en el octavo salón de Hot Wheels. Mira, a ver si podemos afocar con la cámara. Aquí tenemos, ¿se acuerdan ustedes de la camioneta de los Ghostbusters? Bueno, pues es una de las piezas raras que ahorita se las voy a describir. Después tenemos a un Maserati, el MS-1, el del campeonato, que ahorita les voy a platicar por qué aparece aquí. Y luego aquí abajo hay dos Bugattis. La historia está en que Mattel por ahí no pudo cumplir las especificaciones de diseño y se canceló la producción de estos dos Bugattis. Pero aquí están a la venta, es decir, para que vuelvas a encontrar estos autos, rarísimo. El Maserati trae una versión nueva con los rines Faster Than Ever, y es la versión. Y de este solamente se hicieron dos veces y aquí lo encuentras. Uno de ellos fue un Mystery Car, por el cual tenías que abrir todas las cajas para ver si aparecía. Y aquí, en el stand del DOC, lo pudiste comprar. El caso de la camioneta Ghostbusters, ¿cuál era el detalle de la camioneta? No salió una vez. No salió una vez. En tarjeta básica. En tarjeta básica solamente ha salido una vez. Y aquí está, en el stand del DOC. Así que, autos espectaculares que hay aquí en este stand. Bueno, y si creías que el Bugatti Real era caro, porque cuesta dos millones de dólares, pues este cuesta dos mil pesos por el tema del error. Resulta que se volvió famoso este error del Bugatti. Aquí lo podías comprar en dos mil pesos. Pero creo que es mejor pagar dos mil pesos que los dos millones de dólares reales del Bugatti, ¿no?